Hola, me gustaría un excelente servicio de Catherine, por favor. Hola, guapa señor. ¿Quién quiere comer niños? Ay, no. ¿Me puedes hacer unos fideos, por favor? Un momento. Ay, caramba. ¿Te hicimos fideos macarrones en una cama de queso kraft? Con un regusto infantil. ¡Yum! ¡Gotea la rata muerta! ¿Perdón? ¿Qué quieres para tu comida principal? Quiero jambón. No perder el tiempo. Aquí hay jamón, nada más. ¿Eres realmente capaz de arruinar todo? Además, su gusto la axila. ¡Gracias! ¡Gracias!